En este vídeo del ingeniero Sergio Jaramillo le vamos a hablar sobre los mejores lotes de todos sus webs de la Florida los cuales tienen un precio de entre 20 mil dólares o 25 mil dólares también tenemos lotes con canal que cuestan un poco más pero Sergio le puede conseguir el mejor precio para sus lotes también puede comprar lotes que estén juntos dos lotes le saldrá a un precio mucho más económico las características de nuestros lotes son de un cuarto de acre incluso puedes tener la oportunidad como te acabo de decir de dos lotes juntos para así conseguir el terreno mucho más grande y amplio sin embargo sabes que eso cuesta un poco más pero nunca nada se va a asemejar a la maravillosa idea de construir una enorme casa junto a una enorme piscina para que disfrutes con los amigos, con la familia y tengas la oportunidad de ser feliz en el Southwest de la Florida el mejor sitio para vivir la oportunidad que Sergio Jaramillo le brinda es maravillosa ya que él se encarga de conseguir el lote al gusto suyo y en la ubicación y con las comodidades que usted lo requiera incluso con canal para que tenga su propio navío todos los lotes que vende Sergio Jaramillo trabajan con pozo séptico por ende tienen agua propia, cuentan con luz, internet y semanalmente pasan tres carros de basura también pasa el correo otra de las cosas importantes de estos lotes es que solo se venden a cash no son financiados sin embargo si usted desea construir una casa con nosotros le ayudamos con todos los pasos ya que Sergio Jaramillo tiene más de 25 años de experiencia en venta de lotes y casas en todo el Southwest de la Florida y la financiación de la casa Sergio Jaramillo se la puede ayudar a hacer aproveche ya mismo y compre con el ingeniero Sergio Jaramillo estos lotes ya que están muy muy baratos y pronto van a estar en su vienda este año se estima que van a valorizarse mucho más así que estos precios de ahora no se verán en unos meses ya que hay muchas personas que quieren venirse para esta zona porque el Southwest de la Florida es una de las mejores partes para vivir en todo Estados Unidos y ya que la ciudad está en constante crecimiento está siendo muy enriquecida en personas no lo dude más y búsquenos ya sabe estamos a tan solo 20 minutos de las playas estos lotes no pueden tener una mejor ubicación y mejor llame ya mismo a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o 239-440-4104 llámenos no se le olvide